Gracias, un saludo, un saludo a los deportes, a toda la audiencia, y bueno, a la espera de este partido que es fundamental para Bolívar, yo te vuelvo a reiterar que lo que hay en la paz definitivamente va a ser importante para lo que pueda pasar allá en el Brasil, considero que no está pasando por un buen momento el Inter del Brasil, pero definitivamente es un equipo de cuidado con todos los brasileros. Entonces, profe, de cara a este compromiso entre Bolívar, Frente Internacional, acá en el Estadio Hernando Siles, ¿qué recaudos debe tomar el profesor Beñat San José en el entendido que los equipos brasileños siempre son complicados? Bueno, sí, o sea, la característica de este Inter ha sido la presión alta, entonces la recuperación tras pérdida, presionar, marcar, entonces no sé si eso lo va a conseguir acá o lo va a hacer, yo particularmente pienso que no lo va a hacer, yo pienso que va a defender en zona, va a buscar los espacios para contraatacar, y Bolívar es allá, ¿no?, donde definitivamente tiene que mejorar y, bueno, convertir goles, el convertir goles es la clave, ¿no?, porque muchas veces hemos visto el caso de Stronger, que ha marcado cuatro goles acá y allá le han marcado seis, entonces en el Brasil es más complicado, ¿verdad?, o sea, lo que ha pasado en la anterior fase yo creo que ha sido algo importante en lo de Bolívar, y lo importante de Bolívar es de que, bueno, de mitad para, de cancha para adelante, bueno, tiene buena tenencia del balón, tiene buenos jugadores que definitivamente pueden marcar la diferencia. Profe, la consigna es hacer respetar la localía, en función de ello, con relación al último compromiso ante Atlético Paranaense, Bolívar, ¿qué debe corregir?, ¿qué debe emular para hacerse nuevamente de una victoria en el Cires? Bueno, el problema de Bolívar ha sido no tan solo la defensa, ¿no?, o sea, la defensa simplemente es consecuencia del trabajo de recuperación que se haga una línea antes, ¿no?, en el medio campo, entonces yo creo que con Justiniano y con Villamile va a resolver este problema, yo creo que Bejarano también trabaja por la derecha, pero seguramente le van a tener que hacer un relevo a Rodríguez porque no tiene de repente el oficio para jugar en ese puesto, pese a que en Wister lo ha hecho alguna vez de esa manera, pero yo creo que se van a alternar para poder trabajar en esa zona, yo creo que Villamile va a trabajar también toda esa banda como trabajar en el medio, pero particularmente yo pienso de que poniendo los delanteros que está poniendo Bolívar, si yo no los alimento, si no les doy el balón, entonces va a ser totalmente difícil, ¿no?, entonces si yo considero que se va a jugar en zona del Inter y en esa zona van a jugar en espacio reducido, porque calculo que por lo menos 20 jugadores van a estar en esa zona, tanto del Bolívar como del Stronger, y el tránsito, el traslado de la pelota va a ser totalmente difícil, va a ser complicado, y yo creo que hay Patito Rodríguez, todo lo que pueda hacer Bejarano, que para mí está en su mejor nivel, entonces yo creo que van a ser los que van a definir y van a poder encontrar los espacios que Bolívar pueda hacer, ¿no? Ahora, no es un partido de localía, sino es un partido de meter goles, o sea, más que la localía, yo creo que Bolívar si no mete, como lo ha hecho allá, por encima de dos goles, encima del rival o tres goles, entonces lo que haga el Brasil va a ser mucho más complicado. Profe, no es una ciencia cierta, ¿no?, el fútbol en función de eso, ¿cuál sería el resultado idóneo para Bolívar para al menos ir con algo de tranquilidad a Brasil? Bueno, yo creo que si al Palmeiras le ha hecho tres goles al equipo brasilero, entonces yo creo que le puede ser también tres goles, por lo menos yo calculo que Bolívar tiene que meter hasta unos tres goles por encima de lo que ha hecho allá, y tiene la posibilidad, ¿no?, simplemente en la puntada final, algunas cosas están todavía no muy acertadas o no muy finas, pero yo creo que este partido es clave, ¿no?, es clave, ¿no?, va a ser difícil, pero te reitero, si estoy apostando, digamos, a poner tanta gente en función ofensiva, entonces yo tengo las posibilidades y el resultado de poder conseguir goles, ¿no? Yo creo que todo esto va a estar sopesado en la espalda de Justiniano y de Villamil, que van a ser los que van a tener que hacer todo el esfuerzo, el sacrificio para sostener, ¿no?, para que este equipo pueda trabajar en esa zona. Profe, muy gentil por atender los micrófonos del BOL, le deseamos éxitos en las funciones que desempeña, y auguramos, ¿no?, que Bolívar le vaya muy bien ante Internacional, y deje el nombre de Bolivia en alto. Bueno, gracias, ¿no?, un fuerte abrazo, y esperemos que el Bolívar realmente pueda ser el representante de todo Bolivia, ¿no?, porque no es La Paz, es Bolivia, y bueno, esperemos que él pueda conseguir el triunfo.